Siempre hemos querido conocer Nueva York y con la máquina del tiempo viajaremos a la época histórica que queramos ¡Hiperenergía, Teniente Blancana! ¡A sus órdenes, Capitán Mirote! ¡Activamos el viaje en el tiempo! ¡Viajaremos a la isla de Manhattan para ver cómo era en el año 2000! ¡Ya hemos llegado! ¿Eh? ¿Pero esto qué es? ¡Nos hemos equivocado de isla! ¡Ista es una isla desierta y no tenemos combustible para volver! ¡Uf! ¡La que nos espera! ¡Hoy aventura en la máquina del tiempo! En el capítulo anterior de la máquina del tiempo en Londres Angie Romero nos dijo Mirote y Blancana, por favor, sigan haciendo el capítulo de Londres para saber quién es Jack el Destripador Posdata ¿Soy nueva en el canal porque me acabo de suscribir? ¡Adiós! ¡Son los mejores! Pues efectivamente, como podemos ver aquí ¡Angie es una figura! Jack está suscrita a nuestro canal de Mirote y Blancana Pero no solo eso También está suscrita a nuestro segundo canal El canal de comida saludable Adelgazar sin hacer dietas Pero una cosa muy importante también hizo Le dio like a nuestro primer capítulo de Londres Y nos ha apoyado con más likes en el canal de comida Como podemos ver aquí Le ha dado like al helado de plátano Al helado de naranja Y a las brochetas de pollo Y también como hacer una lámpara automática o farola en Minecraft Así que a ti Angie y todos los que han comentado en el capítulo de Londres anterior Les dedicamos esta aventura Y esperamos que la disfruten Sé perfectamente que uno de ustedes es el asesino de Whitechapel También conocido como Jack el Destripador Y no descansaré hasta descubrirlo Soy Blancana Waxon La ayudante principal de Mirote Holmes Y les aseguro que acabaré descubriéndolo Lo conozco muy bien Él es muy cabezota Y hasta que no tiene lo que quiere No para Él sigue y sigue y sigue Hasta que lo consigue Él no para, no para Qué casa más bonita nos ha puesto la policía londinense Es con Lanjar Para que investiguemos los crímenes De Jack el Destripador Mi dormitorio no estaba mal Pero la cama era un poco pequeña ¿Y tú qué tal has dormido Mirote? Oh, yo bien Mi cama era bastante grande Pero la verdad es que por la noche he pasado un poquito de frío Si quieres puedo ir yo esta noche a tu cama para darte calor A mí me sobra el calor Mirote ¿Eh? ¡Oh! Ya está la lista Dibón Y después te quejas de que te digan la suelta Mira bonita Vete quitándote esa idea de la cabeza Además Si Mirote pasara frío por la noche Yo le podría dar más calor que tú ¡Ja, ja! Eso es lo que tú quisieras Blancana Pero tendrás que pasar por encima de mí ¡Pero tú que es lo que te has creído! ¡Basta ya! Déjense de pelearse de una vez A ver chicas Me parece que no son conscientes de que tenemos un gran problema ¿Tenemos que ganarnos los diamantes para poder volver a casa con la máquina del tiempo? Y no lo conseguiremos si no descubrimos quién es Jack el Destripador Tenemos que estar unidos como un equipo para triunfar Porque si no fracasaremos Así que a partir de ahora no quiero ir una pelea más ¿De acuerdo? De acuerdo pero yo no soy la que empieza Es ella De acuerdo Pero cada uno que duerma en su habitación Y si la suelta tiene mucho calor Es mejor que se dé una duchita fría ¡Ja, ja, ja! ¡Blancana! Quiero decir Ivón Yo solo quería ayudarla Para que se le quite el calentón Blancana para allá Venga Tenemos que visitar el escenario del último crimen Por si vemos alguna pista ¡Vamos para allá! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí se encontró el cadáver de la última pobre chica Que mató Jack el Destripador ¡Oh! ¡Qué horror! Mirote ¿Qué es lo que estás buscando con la lupa? ¿Pues qué va a ser Ivón? ¿Alguna pista que se le ha escapado a la policía? ¿Verdad que sí Mirote Holmes? Elemental Blancana Watson He acertado Yo lo sabía Hay que ver que nunca es esta chica ¡Ajá! ¿Qué es lo que has visto Mirote Holmes? Una buenísima pista ¿Y qué es lo que es Mirote Holmes? Hay un cuchillo con las iniciales WG Que son las del Dr. William Gould Ivón por favor Vete a ver al Dr. y dile que venga inmediatamente Tenemos que interrogarlo ¿Yo? ¿Y sola? Es que me da miedo Mirote ¿Y si es el asesino y me mata? No tendremos esa suerte Antes lo matas tú de un susto con tu vestido ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué no va Blancana? Yo soy la ayudante principal de Mirote Holmes Y me necesita a su lado para resolver el caso Te dije que esta chica no daría sino problemas Ya está discutiendo las órdenes Está bien voy Pero la próxima vez que vaya Blancana Dr. William Gould ¿Podría usted enseñarme su cuchillo o escalpelo para operar a sus pacientes? Lo siento mucho señor Mirote Holmes Pero lo tengo extraviado desde hace unos días No sé dónde puede estar ¿Es este cuchillo que lleva sus iniciales el cuchillo que se le ha extraviado? A ver, oh sí, muchas gracias ¿Y dónde lo ha encontrado? ¡Oh Mirote Holmes! ¡El sospechoso se acaba de delatar! Efectivamente Dr. Gould Este cuchillo ha aparecido en el lugar del crimen ¿Tiene alguna explicación convincente para aclararlo? Eh, no sé Seguramente alguien lo habrá puesto ahí para incriminarme Sí, ya ¿Y no es cierto de que hay rumores de que las víctimas conocían un secreto del príncipe Alberto Víctor? Nada más y nada menos que el hijo del rey Eduardo ¿Y había que silenciarlas por el supuesto chantaje que le estaban haciendo? Me temo que soy un fiel súbdito del príncipe y leal a la corona de su majestad Haría cualquier cosa para ayudarlo pero no soy un asesino ¿Pertenece usted a la conspiración mazónica que se ha formado para proteger a su majestad, príncipe? Yo no lo llamaría conspiración Y respondiendo a su pregunta Sí, soy miembro de la orden mazónica Y si yo tengo o no la misión de proteger al príncipe Me temo que es un asunto privado y secreto Que no le puedo confirmar ni desmentir Hmm, tengo una última pregunta para usted ¿Dónde se encontraba ayer a la hora en que se produjo la última muerte de Jack el Destrumpador? No lo recuerdo Déjeme ver Sí, creo que estaba durmiendo la siesta ¿Alguien estaba con usted que pudiera corroborar ese dato? No, estaba solo en casa No tiene usted coartada y sí tiene móvil y motivos Encima está la prueba del cuchillo del crimen con su nombre Que no puede explicar de una manera convincente o lógica Permítame una pregunta más Usted le hizo la autopsia a la víctima ¿Qué le había extraído Jack el Destripador? Le había quitado con muchísima pericia un riñón Oh, qué horror Creo que me estoy mareando con el relato Mejor me alejo un poco para tomar el aire Uf, la suelta no vale como investigadora Hay que tener la cabeza muy fría Y esta, a la mínima de cambios de marea Solo falta que se nos desmaye Yo siempre supe que no traería sino problemas En fin Está bien doctor, le pido que no se aleje de la ciudad los próximos días Y esté localizable por si necesitamos interrogarlo de nuevo ¿Qué es lo que pasa? Oh no, hay otra chica muerta ¡Qué horror! ¿Quién crees que es Jack el Destripador? El misterioso doctor William Gould El comerciante Jace Maverick Joseph Smith Famoso por su agresividad con las mujeres Y más conocido como el carnicero loco El también doctor John William Médico personal de todas las víctimas Y algo más que eso O el inesperado sospechoso El príncipe Alberto Víctor Nada más y nada menos que el hijo del rey Ayúdanos en la investigación figura Déjanos en los comentarios el sospechoso que tú crees que puede ser el asesino Déjanos un like si quieres que hagamos el siguiente capítulo Y si quieres saber quién es Jack el Destripador No dejes de verlo en la máquina del tiempo Recuerda que es la serie que hacemos los primeros viernes de cada mes Este canal lo levantamos entre dos partes Hasta aquí está realizada nuestra labor que esperamos que te haya entretenido Muchas gracias por vernos Si te ha gustado te agradeceríamos muchísimo un like para apoyar al canal Y que sigamos subiendo casas modernas, tutoriales, troleos, aventuras Y todas las locuras que se nos ocurran Como estas aventuras en la máquina del tiempo No dejes de ver las divertidas aventuras que vivimos en Roma y París Que te dejamos al final en los créditos Y en la descripción también te dejamos el tutorial de cómo construir la máquina del tiempo Para que tú también puedas viajar a través del tiempo Síguenos en las redes sociales Estamos en Facebook y Twitter Suscríbete si aún no lo has hecho Conviértete en figura Subimos vídeos nuevos todos los miércoles y viernes Ya sabes que en el canal de Mirot y Blancana disfrutarás todos los días de la semana Y hoy te vamos a regalar cuchillos Para que busques pruebas en ellos y puedas resolver el misterio Adiós Y descubre quién es Jack el Destripador